¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medioambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medioambiente, y hoy voy a opinar sobre aerogeneradores y murciélagos. Recientemente se ha publicado una investigación del CSIG, de la Estación Biológica de Doñana, que estudia la mortalidad de murciélagos a causa de las palas de los aerogeneradores. Pues que a mí se los carga, ¿no? La investigación está muy bien, me parece muy interesante y 100% necesaria, pero el titular que han elegido para promocionarla me parece nefasto. Y no es que podamos echar la culpa 100% a la gente de comunicación de la Estación Biológica de Doñana, porque creo que está ahí bastante repartida. Y no voy a decir que es hacer mala ciencia, ni se me ocurre, no soy quien para decir eso, pero creo que grandes afirmaciones requieren de grandes evidencias. Y como voy a explicar, según mi punto de vista, esto no se cumple. Pero bueno, vamos a ver, ¿en qué consistió el estudio? Pues lo que se hizo es valorar los planes de vigilancia existencia. Los planes de vigilancia en Cádiz incluyen presencia diaria de vigilantes de día a lo largo de todo el año, que pueden hacer una llamada a los operadores para parar los aerogeneradores si ven peligro de colisión con algún ave o una bandada, ¿vale? Y también localizan los animales muertos o heridos, que es muy importante, pues en caso de incluso especies protegidas, es vital, ¿vale? Estos planes de vigilancia son de los mejores que se realizan en España, también por la importancia del paso del Estrecho de Gibraltar, pues la cantidad de aves que pasan, ¿no? Pues para comprobar la eficacia de estos planes, los investigadores dejaron cadáveres de murciélagos para ver si los encargados de los planes de vigilancia eran capaces de detectarlos, ¿no? Pues cogieron nueve parques de los 60 que hay en Cádiz, que son unos 122 turbinas de las 900 y pico que hay, en cuatro zonas diferenciadas. Una de la parte sur, con paisaje agrícola, con pastoreo de ganado, una en el centro con tierras de cultivo con escasos motorrales, árboles y pastos para el ganado, otra también con tierras de cultivo con pastoreo y zonas de barbecho, y otra en el norte que era tierras de cultivo pero sin pastoreo, porque veas que eran diferentes, ¿no? Y todo esto lleva a su complejidad, porque tienes que ver dónde colocas los murciélagos, el tiempo que tarda en encontrarlos, porque los pueden depredar o se pueden descomponer, bueno, que yo lo cuento fácil, pero tiene sumido, ¿vale? ¿Y cuál fue el resultado? Pues que solo se detectaron el 17% de los cadáveres, a pesar de las revisiones diarias, de que se dejaban en zonas limpias, quiero decir, sin arbustos. Así que, corrigiendo el sesgo de detección y haciendo toda la estadística necesaria, a los investigadores les salió una tasa de mortalidad de 41 murciélagos por aerogenerador y año, que ya te adelanto que es una burrada. Es muchísimo, o sea, es inaceptable estas tasas de mortalidad. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que los murciélagos tienen una tasa de natalidad baja. Además, hay muchas especies que están en peligro, así que se hace muy necesario, y lo explican los investigadores, nuevas formas de monitorización, nuevos programas de vigilancia ambiental, porque hay que tener en cuenta que estos en concreto fueron diseñados principalmente para detectar aves de gran tamaño, ¿vale? Y también necesitamos urgentemente medidas preventivas, que la verdad que no son difíciles y llevarían poco coste, por ejemplo, parando en momentos puntuales de alta actividad, ¿no? Y en el estudio han estimado que el coste podría ser menor del 1% de la generación eléctrica anual. Y dirás tú, bueno, pues hasta aquí todo bien, ¿dónde está el problema? Pues el problema es que la propia estación biológica de Doñana y muchos de los medios de comunicación que se han hecho eco de la noticia han titulado, los parques eólicos matan casi un millón de murciélagos al año. Yo cuando leí el titular y en los artículos de prensa no se explicaba nada de dónde se sacaba la cifra del millón de muertes, la verdad es que ya me lo olí, pero tuve que echarle un vistazo al artículo científico para confirmarlo. ¿De dónde sale el millón de muertes al año? Pues de coger los 41 muertes por aero y multiplicarlas por el número de aerogeneradores que hay en España. ¿Es esto una burrada? Pues en mi opinión sí, porque no todos los parques están situados en los mismos ecosistemas, no todos los parques están en la misma ruta de diferentes murciélagos, cada uno tendrá sus circunstancias, unos tendrán más mortalidad y otros menos. Pero bueno, a partir de ahora, en cualquier discusión sobre muertes de murciélagos por aerogeneradores siempre saldrá la cifra del millón de muertes y tocará exponer las limitaciones del cálculo que se ha hecho. Pues nada, es lo que es. Y este ha sido el charco de hoy. Lo encuentras en podcastidae o en elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en 8mm. ¡Nos escuchamos! Gracias, Sara, por el paper. Ah, y no te olvides que están en marcha los premios AsesPod para elegir al mejor podcast del público 2023. Se tardan dos minutos y puedes poner los cinco que más te gusten.